En Radio Digital FM conversamos con Juan Araya, presidente de la CONAPIME y de la Confederación de Dueños de Camiones, tras el caso de colusión de los pañales entre CMPC y Kimber Clark. Araya calificó el hecho como muy grave y acusó a la Fiscalía Nacional Económica de mirar para el lado. Aseguró que el organismo fiscalizador no tiene un trato igualitario con las pymes. Ya es un abuso terrible. Entonces yo creo que si este gobierno y ahora que están todos los candidatos en campaña no tocan estos temas, pues miran para el lado. Antes miraban más para el lado porque eran financiados por estos grandes grupos que hacían estas colusiones. Con este tema de estos grandes grupos que hacen lo que quieren, no tienen corazón en este tema, entonces actúan solamente el billete, el billete, el billete, el billete, el billete. Entonces eso, estamos mal. Ojo, y estos grupos, sus directores, sus jefes, todos esos van todos los días a misa. Una vez yo había subido mucho el petróleo y se me ocurrió decir que había que subir hasta ahí. Y me pasaron a la Fiscalía, estuvimos dos años en la Fiscalía ahí, alegando y como nosotros somos un sector mayoritariamente micro, pequeños empresarios, jamás no habíamos podido coluir. Pero a eso salieron inmediatamente a hacer la Fiscalía. Pero los grandes no los tocan, no los tocan, no es que el día viernes se van a jugar golfo en la tarde junto con ellos. Tenemos que tener todo, o sea, ser transparentes. En este país no lo transparentamos y hacer las cosas que se hacen y sobre todo los grandes empresarios no nos transparentan sus actividades. Esto vamos a ir a un cabo. Le hicieron una ley, le hicieron una ley para la Fiscalía y todos estos a terciopelados. Un cambio, todos los diputados, senadores de algunos sectores quieren más leyes para meter más presos a los pobres. O sea, el que robó una gallina hoy día no tiene ni pecado por robar la gallina frente a estos grupos. Entonces, por eso nosotros en la Corapime estamos, en esta ONU estamos invitando a todos los candidatos que vayan a exponer qué piensan de las pymes, porque en periodos electorales las pymes están en la boca de todos. Claro. ¿Y después? Después aparecemos, nos somos importantes ahí, más importantes estos grupos que están haciendo grandes inversiones y concentran el mercado.